No anticipamos antes de la pausa, hoy tenemos invitados de lujo en Córdoba Directo, nos referimos a Santa Isabel, club atlético, SICA más conocido, el equipo de básquet de Silla de Ruedas, que el fin de semana se consagró campeón, venciendo 3 a 0, barriendo la serie ante River, fue 45 a 36 en el último partido para quedarse con este título de Liga Nacional y después de muchos años de trabajo, 8, por ponerle un número, más allá de la ilusión de lo que significaba armar este equipo, conseguir este título de Liga Nacional, del cual, si no mal recuerdo, estuvo muy cerca el año pasado, incluso con el mismo rival y todo, ¿no? No, fue algo así, estamos con los chicos de SICA, aquí con Juan Domínguez, el entrenador, bueno, bienvenido a todos y felicitaciones. Muchas gracias. No fue con River, el año pasado fue con Krigal. Con Krigal, sí. Bueno, pero estaba ahí cerquita. En la semifinal, en la final tuvimos. Está bien. Con otro equipo, pero en la final llegamos. Hay un, creo que Independiente dice, traigan el vino que... ¿Cómo sobra? Claro, fíjate en estas copas, y me decía el técnico, Juan Domínguez, que son todas de este año. Claro, claro, claro. Son todas copas de este año, una que hicimos en un desafío contra River, cuando jugamos los dos partidos acá, donde nos permitimos, o sea, incluimos jugadores argentinos que están jugando en Europa para jugar ese test match con ellos, y bueno, hicimos dos, y en esa copa la ganamos. La otra es un provincial de Córdoba, y en la una de semifinal, la Bolívar, el equipo de... Porque acá en este, si bien somos sica, cuando jugamos el provincial, nos dividimos para que la liga sea más pareja. Ah, bien. Para elevar el nivel de competencia. Sí, de Carlos Paz. Exactamente. Sí, de Carlos Paz. Él y Salvador. Bueno, y las otras dos, la final, el orgullo nuestro, la final de Fava, la final de este año, ¿no? Bueno, esto les abre la posibilidad de jugar el sudamericano en Colombia, lo cual entiendo yo que los debe haber súper motivado, ¿no? Sí, la verdad, nunca se me pasó por la cabeza ni esto. Bueno, ahora el viaje a Colombia, cada vez que un sueño de todo. ¿Cuándo es el viaje? En julio. En julio. Y ustedes, digamos, como equipo, decían recién en Juan, se dividen durante la temporada para representar a tu equipo, para darle más competitividad a la liga provincial. Provincial, sí. Exacto. ¿Y cómo es esto después de... Son una suerte de selección cordobesa, por decirlo así? Sí, empezó así, como selección de Córdoba. Y bueno, sacaron los mejores y fue haciendo como una especie de zarandeo para ver que quedaban los mejores. Entonces quedaron... Quedé yo nomás, ¿no es cierto? Ah, muy bien. Claro, en ese tiempo, la liga provincial recién comenzaba. No sabíamos que había este tipo de básquet. Tuvimos un año jugando así con la liga provincial hasta que nos enteramos que había una liga nacional. Probamos, dejamos de ese provincial los jugadores para hacer un buen papel. Así que los mejores jugadores a nuestro punto de vista. Y jugamos en esa liga provincial ese torneo nacional C para el ascenso a la B. Claro. Donde lo ganamos de punta a punta. Y después también... O sea, nos encontramos con eso. Y después en la liga nacional B, salimos subcampeones, jugamos el repechaje y ascendimos. Y chicos, ¿el básquet es desde siempre? ¿Cómo se acercaron ustedes a la actividad? No, bueno, yo en lo personal no sabía que existía el deporte. Un día en la cancha de Belgrano, vino un chico y me dijo que quería ir a jugar. Y bueno, me animé para ir a probar y acá estoy. ¿Y en el caso de ustedes? Bueno, en el caso mío, yo también antes hacía atletismo, lanzamiento de balas en el GMP. Y bueno, y lo conocí a Silvio, el presidente. Y bueno, y él también como me dijo, mira, yo soy presidente de este club así, que puedo venir a jugar así. Y bueno, al otro día fui y ya tenía una silla para jugar todo. Y bueno, ya me quedé y acá está. Sí, yo no, yo nunca había tocado una pelota de básquet. Siempre jugué al fútbol, jugué en la U. Jugué dos años en la U, en la primera. Y bueno, se dio la oportunidad de hacer un equipo. Yo vivo en Altagracia. Y se dio una oportunidad de entrar en el provincial con un equipo de allá de Altagracia, Deportivo Norte. Y bueno, íbamos a probar y salió un equipo y nos enteramos que había una liga provincial, al cual no llegamos porque éramos tres nomás en Altagracia. Y Poeta Lugones tenía un equipo ya consolidado con gente que tiene años jugando, como es Chirola, que es uno de los mentores, creo que de todos nosotros. Y bueno, él nos llevó a que juguemos esa liga. Y bueno, ahí se fue dando una cosa y otra y otra. Y a mí me fue votando, me fue votando y me enamoré. Me enamoré del básquet. Y bueno, ya que no podía hacer un fútbol, dije, bueno, voy a hacer básquet. Y bueno, sí, me gusta el deporte en sí. Además, supongo que también deben tener la ilusión de formar en algún momento parte de la selección argentina, más teniendo en cuenta que se vendrán los Juegos Olímpicos de Tokio. En el 2020 hemos tenido dos cordobesas ahora representándonos, ¿no? En el Río. En el Juli y... Y Mariana, que son parte de este equipo. Claro, por eso. Son parte de este equipo. Bueno, en el equipo también tenemos a... En la preselección argentina de U21, de U23 de Hugo, más Nacho y... Fabricio. Y Fabricio. Aparte de Julio, que estuvo en la selección argentina, también el mayor. O sea, que tenemos mucho, muchas... Le entregamos, gracias a todo este trabajo, el esfuerzo de ellos, a la selección también le entregamos muchas cosas, como ellos nos sirven a nosotros... Nos sirven a que nosotros vayamos ahí también, ¿no? Yo soy parte del cuerpo técnico también de la selección argentina. Así que está muy presente, Sica, en eso. ¿Y cuántos días entrenan por semana? ¿Cómo es, digamos, la actividad? Y además, supongo yo que más allá de estos resultados, debe haber esta historia de que mucha gente se acerca a preguntar de qué se trata, ¿no? Sí. Los estímulos son dos días, martes y jueves, tres horas a la tarde, que tenemos de seis a nueve, y tenemos el practice individual los miércoles a la mañana y cuando hay partido, todos los días. O sea, la semana del partido, todos los días. ¿En San Isabel entrenan? Nosotros entrenamos en el predio de la UTN, que muy agradecidos a ellos que nos prestan ese espacio, porque nuestro club es muy chico y la cancha de baja que queda adentro no nos sirve, no es tan cómoda para entregar, ¿no? Recién Ricky estaba viendo algunas imágenes, me sorprendía la efectividad que tienen de triples. ¿Cómo acertan desde afuera, no? El triplero nuestro es Walter, así que... Bien, ¿eh? Se entrena eso, se entrena. Sí, se entrena mucho entrenamiento, muchos tiros, con Juan, que no da mala mano, pero le seguimos dando y la idea es tirar cansado siempre, que es lo que me dice Juan, que es un experto, la verdad que yo no tengo palabras con él. O sea, cansamos, cansamos el brazo, corriendo, 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 y después venimos y tiramos triples. O sea, el brazo se cansa, entonces como que después tenés, más o menos, un punto fijo y el brazo descansado, es como que te deja un poco más fácil. Yo en mi caso soy base, entonces juego afuera, y capaz que por eso me da la posibilidad de tirar un poco más. No como los Julio o Joel, que son los que más se meten, o los bajos que están cortinando, y ahí hago el descargo, pero es el único que juega afuera, casi es el base. ¿Y cuál es el máximo potencial de ahora? Ya salió campeón de la Liga Nacional, van a ir al Sudamericano, ¿cómo se trazan los objetivos de acá en adelante? Porque, claro, es llegar y después, más allá de mantenerse, uno entiende que va a caer siempre más desafíos. Y bueno, es un tema, porque después, ni bien terminó el partido con Silvio Romero, el presidente, dijimos, ¿y ahora qué? Y sí, sin duda que nos queda ser siempre un equipo preponderante en la Liga en Argentina, siempre trata de llegar a finales, y bueno, y ahora con el tema, con este estímulo del Sudamericano, bueno, trascendemos frontera, porque en cierta forma en la Liga Nacional representamos a Córdoba, y ahora vamos a representar a Argentina, que, bueno, es un peso grande, ¿no? Bueno, ¿y es difícil, digamos, el hecho de cuánta gente juntan, y lo que te hacía recién, supongo que debe ir mucha gente a preguntar, ¿cómo hacer para darle lugar a todos, no? Nosotros tenemos el equipo de Liga Nacional con 15 jugadores fichados en la lista de Buena Fe, y tenemos aparte una escuelita de básquet, que de ahí sacamos jugadores, vamos formando jugadores, y vamos nutriendo a esta liga. Nosotros sabemos que comenzamos con jugadores grandes de edad, que nos dieron mucho, pero tenemos que fomentar para que, como decís vos, alguien que golpea la puerta y quiere jugar al básquet, ¿cómo hace? Y bueno, llama al club SICA, llama, y hay un espacio para todo aquel que quiere jugar, hacer deporte y jugar al básquet, ni hablar, ¿no? Precisamente, para terminar, chicos, ¿qué le pueden decir a alguien que a lo mejor está en la misma situación que ustedes y no se anima? Que salga, que se anime, que esto, bueno, es un mundo aparte, te abre muchísimas puertas, que se anime, que salga. Sí, porque no, hay algunas veces que tienen como vergüenza o miedo a hacer algo, ¿no? A jugar al básquet, o dicen, yo no puedo, porque viste, todo así, y no se tienen que quedar en eso, sino que siempre apoyarse uno mismo y decir, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y jugar al básquet a mí me cambió mucho la vida realmente, y bueno, que no me afrojen y que sigan adelante. Yo soy el hecho de probar, yo reconozco mucho de la discapacidad y hay gente que llora en los rincones y yo le diría que pruebe, porque siempre está en probar, uno no sabe si no prueba, así que si prueba y le gusta, hay muchísimo deporte adaptado, lo da la agencia individual, pero yo soy del hecho de salir y probar, no importa cómo te vean los demás, viste, tenés que salir y probar. Perder el miedo, perder la vergüenza y probar, alguna actividad te va a gustar seguramente, te va a gustar seguramente, sí. La discapacidad dice que o se disfruta o se padece, y bueno, ellos optaron por disfrutar la discapacidad, buscar la forma para disfrutar eso. Y tal vez por esa decisión, más aún que por las copas, por los logros deportivos, los felicitamos. Muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por haber venido, hacemos una nueva pausa en Córdoba Directo, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!